Bienvenidos a la alebrije y espero que estén listos para preparar una receta nueva. Hoy vamos a consentir a todos los amantes de la piña, chéquense esta ensalada hawaiana. Está rico, ¿no? Y con una Coca-Cola original o sin azúcar, sabe riquísimo. Denle mucho amor a esta receta y nos vemos la próxima semana.